Bueno, vamos a cambiar de tema. ¿Vosotros creéis que la música amansa a las fieras? Bueno, yo creo que la música es... Depende de la música, depende de la música. Hay algunos que... Que crea fieras. Claro, exactamente. Favorece a las fieras, ¿no? La música es fundamental, vamos, yo además. Es que soy una defensora ultranza. Fíjate, David tocaba el arpa. No, en la Biblia es lo que se cuenta. Tocaba el arpa para tranquilizar y para... Efectivamente. Para mandar buenas vibraciones, que se diría ahora. Y las sirenas cantaban para embelesar a Ulises. Tú citas la Biblia, yo la he visto. Oye, pues sabéis que tiene muchos beneficios también para los niños, ¿verdad? Para los bebés. Se lleva tiempo hablando... A niños con problemas, con algún tipo de discapacidad, que les ayude también a... Yo lo he visto aplicado, por ejemplo, a niños con autismo, ¿no? Que en los momentos en los que ellos tienen algún tipo de brote o algún tipo de escenario un poco más violento, desconcertante, un poco de música clásica o la música que a ellos les gusta les ayuda a calmarse. Sí. Pues nos lo va a contar precisamente eso. María Jesús del Olmo, que es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. Es la fundadora de la Fundación Musicoterapia y Salud. María Jesús, ¿cómo estás? Hola. Buenos días. Encantada de estar con vosotros. Bueno, es verdad esto de que la música no solo avanza a las fieras, sino que en este caso, en este caso, ayuda a las embarazadas y beneficia a los niños. Pues eso es lo que estamos tratando de demostrar, que ya lo sabemos, pero bueno, la ciencia nos exige que cuando hacemos una investigación, y en este caso más como es una tesis doctoral, pues tenemos que evidentemente evidenciarlo con datos de que así es, ¿no? Entonces, nosotros ya lo estamos viendo día a día, ¿no?, cuando aplicamos la música en el hospital, como las imágenes que estáis viendo ahora con las mamás y los bebés. Es decir, pero sí que es verdad que el estudio que lleva a cabo la doctora Ana Silvia Évore, pues, pues, vamos, así lo estamos viendo en los datos, que realmente tiene beneficios físicos, fisiológicos y emocionales para los bebés y que sobre todo, en este caso, para las madres. ¿Y cómo trabajáis exactamente desde la fundación? Porque creo que tenéis proyectos, lo decía Álvaro, para personas con discapacidad, necesidades especiales también incluso. Sí, así es. Nosotros tenemos una fundación que se llama Fundación Musicoterapia y Salud. La hemos creado tres personas que somos músicos y un, bueno, Aitor Loroño es médico en Bilbao, Alicia Lorenzo, que también participa en este proyecto de tesis, y yo misma, pues, creamos esta fundación hace ya 13 años y estamos viendo que realmente, bueno, la musicoterapia se usa, como habéis dicho al principio del programa, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Es decir, la música nos acompaña en nuestras vidas todo el tiempo. Y sí, la verdad que trabajamos con muchas poblaciones y muy diferentes, desde lo que estáis viendo en el hospital, a niños con autismo, centros de mayores, etcétera, y estemos viendo los beneficios que tiene tanto a nivel biológico como a nivel social y sobre todo a nivel emocional. Y eso, María Jesús, ¿cómo se sabe? ¿Cómo lo estudiáis? Esos beneficios que tiene durante el embarazo y después. ¿Cómo podéis llegar a esas conclusiones? Bueno, las conclusiones todavía no las tenemos porque se trata de eso, precisamente de un estudio que, como digo, está llevando a cabo esta doctora Ana Silvia Évora, que trabaja en el Hospital del Sureste de Madrid, que ya es la supervisora de la unidad materno-infantil y neonatología de este hospital, y siempre ha visto que la música ayuda realmente a estas embarazadas, porque de lo que se trata el objetivo fundamental es los beneficios que puede tener en la salud mental de las embarazadas antes y después del parto, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con música en vivo. O sea, no les ponemos música a las embarazadas para que ellas la escuchen y luego, pues, no sé, recoger datos de cómo se encuentran. No, no. Nosotros hacemos un proceso terapéutico con ellas, que lo lleva a cabo Alicia Lorezo, también cofundadora de la fundación, y es con música en vivo. O sea, ellas reciben una sesión de musicoterapia de una hora cuatro semanas antes de lo que sería el nacimiento del bebé, el parto, ¿no? Ajá. Y luego se toman datos biológicos, como la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la saturación de oxígeno y también el nivel de cortisón en saliva de las madres antes y después de las sesiones. María Jesús, una vez tengamos los datos, que esperemos confirmen esa hipótesis que barajáis, de que la música, efectivamente todos lo sabemos, ayuda a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, también a las mujeres embarazadas, ¿cómo se argumenta? ¿Qué propiedades tiene la música que nos afectan a lo más profundo de nuestras emociones o de nuestra biología, que nos ayudan a mejorar, a sentirnos mejor, incluso a calmar a personas que tienen algún tipo de discapacidad? Bueno, lo primero es que el ser humano es un ser musical por naturaleza, o sea, es decir, si yo os pregunto cuál es el primer, pues digamos, elemento musical que tiene el ser humano, pues diríamos que el ritmo cardíaco, claro, que es puro ritmo y después la respiración y también es otro elemento musical, estamos hablando del ritmo, pero es que también podemos hablar del llanto, que es un elemento melódico. Entonces, claro, cuando esos elementos rítmicos, melódicos, musicales, se organizan de una manera concreta en función de lo que tenemos delante, es decir, de la persona que tenemos delante y sus características, pues lo que nos encontramos, y eso lo estamos viendo desde hace muchísimos años en las diferentes investigaciones y estudios que hay, pues nos encontramos con cambios, con cambios que se producen, cambios beneficiosos, beneficiosos que se producen en la salud y que se producen en la interacción con los otros, ¿no? Hablábamos de niños con autismo, ¿no? Personas con autismo, ¿no? Pues cuando tienen delante un mediador, en este caso, como es la música, pues la comunicación es muchísimo más fácil y eso no es de ahora, es decir, eso es desde ocurre y tenemos datos desde que tenemos datos escritos, ¿no? Es decir, antiguas culturas preliterarias ya hablaban sobre esto, o sea, no estamos realmente descubriendo nada nuevo, lo que pasa es que ponemos en ciencia lo que estamos viendo todos los días, ¿no? Entonces esperamos que con este estudio, pues la musicoterapia se acerque a esta población, sobre todo de las embarazadas cuando están, digamos, para evitar precisamente esos problemas que puedan tener de riesgo antes del embarazo y después también. Bueno, María Jesús, me parece interesantísimo, de hecho, yo también como redactora de Cultura, ahora jefa de Cultura en un periódico, cada vez que voy a un concierto a mí me cambia la vida, obviamente yo creo que es una experiencia bastante compartida. Vas a muchos, además. Y voy a muchos, pero es que me ha parecido muy interesante el hecho de que sea música en vivo, en directo, ¿no? Que tiene como, yo creo que también por la vibración, etcétera, ¿no? Como que tiene un efecto diferente en nosotros, de hecho, en los conciertos, en los festivales, la música en vivo se produce ahí también, incluso como una especie de comunión entre la gente, que es interesante también. Te quería preguntar, porque también imagino que tiene su parte, no sé si problemática o un poco que ha habido que defenderlo y también el estudio entiendo que va a ayudar, pero ¿cómo se implementa esto en el Sistema Nacional de Salud? O sea, ¿cómo habláis con los hospitales, con los centros de salud para llevar a gente a tocar en directo a un hospital? No sé si todo el equipo médico está de acuerdo. Al final hay mucha, bueno, no sé si hay, pero como mucha intervención a lo mejor más farmacológica, más, ¿no? Como de pura medicina a la, como lo entendemos, a la antigua usanza, y de repente querer meter una terapia musical, a lo mejor a alguno le parece un poco alternativo. Bueno, la verdad es que nosotros, en ese sentido, os puedo decir que hemos tenido mucha suerte. Llevamos trabajando. La fundación en realidad lleva nada más que 13 años, ¿no? Porque se creó en el 2011. Pero nosotros llevamos trabajando en el Hospital La Paz de Madrid desde el año 2000 con un programa de musicoterapia. Yo, de hecho, he hecho mi tesis allí, en la UCI pediátrica del Hospital La Paz de Madrid. ¿Y qué ha pasado? Pues hemos estado viendo que primero tienes que tener una formación previa, porque en España no hay un grado de musicoterapia, hay posgrados de musicoterapia. Lo importante es que sean posgrados que formen a las personas en que puedan llevar la música de esta manera terapéutica a los sitios donde se necesitan, ¿no? Y el hospital es uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nos hemos encontrado con las puertas abiertas, porque hemos hecho también no solamente la atención directa que nosotros hacemos los musicoterapeutas en las diferentes unidades a las que vamos, sino que también detrás de esa intervención terapéutica, de esa atención directa, siempre ha habido un trabajo de investigación. Entonces, pues desde, ya os digo, en el Hospital La Paz han salido ya cuatro tesis doctorales en diferentes unidades, básicamente en pediatría, neonatología, también con embarazadas, sobre los beneficios de la música en vivo, ¿no? Y en vivo es que vamos con un teclado, es que vamos con una guitarra, que vamos con una flauta travesera, un violín, a tocar a las diferentes unidades. Y el equipo de médico y de enfermería del hospital ha sido un apoyo tremendo. ¿Por qué? Porque las investigaciones las hacemos conjuntas. O sea, que eso de poner altavoces en las mujeres embarazadas en la tripa, eso no funciona, ¿no? Bueno, algo hará. O eso es otra historia. Algo hará. Bueno, digamos que eso es otra historia. No es que no funcione, sí funciona porque el oído es funcional desde el quinto mes de gestación. Entonces, claro, los bebés ya escuchan desde antes de nacer, por eso es importante el ambiente musical y sonoro que pueda haber alrededor de la gestante, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Cuidar de nuestro entorno musical y de nuestro entorno sonoro y de nuestro entorno en general, nuestro medio ambiente, ¿no? Pero sí que es verdad que es preferible que la madre le cante a que le ponga unos auriculares. Eso sí que está demostrado que es. Que tiene mayores beneficios. O sea, nos ha perdido un poco el tema humano en ese sentido porque parece que lo delegamos directamente a los dispositivos, pero no hay nada que sustituya a la música en vivo y a la voz cantada. Bueno, yo creo que en eso estamos absolutamente de acuerdo todos. Totalmente. Muchas gracias. Cuando tengáis esas conclusiones, nos las tenéis que contar, ¿eh? Porque yo creo que para las embarazadas, para los niños, para nosotros, para conocer también los beneficios, que para los adultos también tienen la música y más en vivo, como decía María. O sea, si baja los niveles de cortisol, eso nos lo tenéis que poner a los periodistas, seguro. Algunos lo necesitamos mucho, ya lo digo aquí. María Jesús, muy amable. Gracias, de verdad. Gracias. A vosotros. Gracias, adiós.